Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Resident Evil 4... Oh no, 5, 5, 5, perdón La costumbre, la estúpida costumbre Es el Resident Evil 5, 5, 5 Este, con Nadia, ¿cómo estás Nadia? ¡Hali! ¡Hali a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo amigos ¡Oh my God! ¡Tarri! Estoy siempre metiéndome donde no debo Che, dentro de mil años Para mostrar ese lugar ¿Los matamos de acá, no? ¿O qué? Yes Bueno, ¿qué? ¡Ay! ¿Sabes qué? Por eso necesitaba el rifle Y el rifle ya lo vendió Nadia Lo vendí sin querer Pensando que no lo íbamos a usar ¿Qué pedo? Pero yo los estoy dando y no se mueren Oh my God, esta madre se mueve mucho Ah, ya lo mataste, ok Van a llegar por el lado izquierdo, eh Para que no te espantes ¿Por qué? Por el lado izquierdo Pero si ahí vienen, lo estoy viendo, ¿no? Ajá, agárrate esas balas, amor O sea, ¿a ti te sirven las blancas? Sí A regreso te los doy Ay, güey Oh, no, 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 no Oh my God Chale, tú andas medio cortas de balas Ok, ahora Bueno, no, ahora te las doy Ah, coño A ver, ahora sí Toma, 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 toma Ah, qué pedo ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Ok ¿Quién es el que anda lanzando chingaderas? Mira, que hice arriba Ya lo vi Oh my God Ah, sí, sube fuera Ah, sí, este güey Que andaba lanzando chingaderas Sigue ahí arriba Yo lo baje Ah, sí Ah, bueno, entonces Este es otro Toma, perro Tal vez no lo mate Nomás le di tantito Nunca se murió Nomás le di una educación tantita Una tantita No, ¿qué pasó? Oh my God Alguien puchó un botón Oh, oh Nos quitaron el puente, ¿no? Oh my God Así es, pero no te preocupes Ya llegó tu héroe ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Voy para allá, Nadia Voy a ayudarte Estas madres no las puedo matar Ah, coño Ah, gracias Ay, Dios Es lo que no me gusta De la mira que volteo Y están acá atrás Ahí vienen Guau Le estaba dando Te aseguro Digo, te aseguro, eh Yo le, ¿quién habla así? Te juro que le estaba Te juro que le estaba dando la cholla Y este ¿No se moría? No se moría Te lo aseguro Este, toma Oh, muchas gracias Baby Muchas gracias, Lady Wow, wow, wow Ah, no, no te fuiste Ah Ok Imposible seguir por aquí Pues A ver, quédate ahí Aquí con el botón Acá está el botón Acá está el botón Yo voy Si giro la miribola Se moverá la balsa Voy a esperar a que Chris se suba Ah, ok Tú viste a la balsa, Chris Yo me subí a la balsa Shepa Aloma Ok Músicas Ahí voy ¿Qué pasa? Oh, por Dios Viene un crocrodilo ¿Cómo sabes por dónde te va a salir? Qué miedo No, me salen Me salen Las indicaciones Apretar un botón Ah, ok Ok Yo me cansé, oye Casi te mata Un cocorillito Échale Échale, mano Échale Échale, mano Échale No está pasando nada Cálmate Qué miedo Qué miedo ¿Cómo que qué miedo? Es que pensé que iban a salir monos por acá No, no estás viendo a nadie Cuando no ves a nadie No te pones ¿Qué? Ok Bueno, voy ya Voy entonces ¿Me asomo? Sí, asómate Aquí estoy yo Allá atrás de ti ¿A qué olerá ahí adentro? Ah, oler como a ovo Ah, oler como a esqueleto, ¿no? A calaca A calaca podrida ¿A qué olerá la calaca? Es a calaca Oh, dineros Creo que por aquí hay una serpiente, ¿eh? A estar acá Triceo Wow No manches Está bien guapo el Chris, amor ¿Por qué? Es que ahorita te encontré así leyendo Ajá Que ahorita se ve bien guapo No, ¿sabes lo que más me gusta de Chris? Ajá Su perfil Su perfil De una nariz bien bonita Un perfil bien bonito Ajá Y su pelo Amo el pelo de los hombres O sea, ese tipo de pelos Como Chris Como Chris Renfield Amar, acá hay un Redfield Redfield ¿Qué es Redfield? Redfield Oh my God ¡Ay, que se la serpiente, amor! Mátala Haz la tuya ¿Por qué la mataste con el cuchillo? Ay, se fue para allá Ah, ya la vi ¿Cómo la mato? ¿La puede matar con el cuchillo? Sí Ay, sí, ya la maté Uh, hay un huevo Más que esta es más rápida Acá hay barrilitas ¿Quieres este... Balas de pistola? Este... Yes Pero mira, te voy a dar algo Pero nada más Cárgamelo tantito Ahorita vengo Lo que agarro otra cosa ¿Te lo doy? Yes Ay, qué asco Ese sonido a huevo Era el azul, ¿verdad? Sí, era el azul También me comería un huevo Ay, lo gasté a lo güey Sí, no, no tenías Creo que no tenías este... Tenías salud, pues Bueno, aún tengo... Aún tengo otro huevo ¿O sea, nos vamos? Yes No sé por qué esta fábrica Me recuerda a Silent Hill 4 Mmm... Puede ser que se parezca un poco a... A la cárcel, ¿te acuerdas? No, más bien al orfanato A la entrada del orfanato, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba el tipo? ¿A Silent Hill 4? Ajá, donde le dabas al tipo A tomar chocolate ¿No te acuerdas? No Sí A mí me recuerda más al otro A la cárcelilla Porque tenía como partes así como circulares Ajá, sí, sí, sí I want some chocolate milk Ese era como un bosque Está bien difícil esta parte Mira Ay, Irving ¿En dónde vas? Llegó la hora Nadia Oh, no No le di, no le di, no le di Ahí voy, si quieres déjame No, si quiero Ah, perdóname Ah, ya le iba a dar Perdóname Eh, para que ahorra las balas Bueno Ok No quiero bajar Bájate Me queda bien Ok, 1, 2, 3 Ok, oh my god Oh, no, no, no Corre, corre, corre Hijo de perra ¿A dónde se fue Nadia? No sé, estoy acá arriba ¿Dónde estás? Yo estoy en el Ua Ua Muy bien ¡Qué orgullo! ¡Muere el orgullo! Ajá, parece que sí, 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 ¿no? Ay, hijo de Está bien, está bien, está bien Mi amor, está bien Órale Oye, este Si tiembla Voy a seguir corriendo, eh ¿Tiembla? ¿Dónde tiembla? Sí, tembló hace ratito aquí Aquí tembló hace ratito Ah, ¿en Guadalajara? Eh Pues no le doy Se muere este perro Ya se murió, ¿verdad? Ok Mira, Nadia Primero que nada Quiero que mantengas la calma ¿Por qué? Por si llega a pasar algo Por si llega a pasar algo ¡Ay, mira! Encontré un bichito Ah, llévatelo, llévatelo Muy bien, Nadia, muy bien Encontraste un tesoro Ah, qué chulo Oye, no agarraste ese Ese barril ¿Cuál barril? El que está acá abajo Ok En un momento voy Oye, ¿cómo es el El Aquí el proceso? Eh ¿Ves esa manivela Eh Naranja? La manivela naranja Quítala La Ay, no puede ser Yo me encargo Yo me encargo de este Bastardo Qué imbécil Abrí la puerta Muy rápido Ah, ¿la cargué yo? No, yo la cargué Ah, no le di Take this, motherfucker Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy apuntando aquí No puedo darle No puedo darle Tú, yo creo que tú guarda munición Porque creo que ahorita Creo que ahorita Vienen más güeyes Puta madre Mejor me espero aquí ¿Quieres que te abra la puerta? Eh, no Yo la puedo abrir Sin pedo Pero Aquí lo estoy entreteniendo Me siento inútil No te preocupes Si te sientes inútil Camina hacia donde estaban las flamas Para que te aparezcan como mil Güeyes Y ya Y ya sí Y yo creo que ahorita Ahí estamos a toda madre Pues mejor te espero, ¿no? Y así ya para que No es porque sea cobarde Sino porque Creo que lo estamos haciendo bien No, ya no, ya no Corre No ¿Qué pasó? Por tirarlo Por tirarlo un pinche escopetazo Vale madre Creo que no funciona Sí funcionaba Pero no quería gastar tantas De 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 rifle ¿Quieres que te ayude de lejos? Pues tal vez, sí Bueno Sí, porque yo no estaba haciendo nada O sea Sí estaba apuntando Pero tú le disparabas antes Que yo y yo gastaba balas Es que yo este Puta madre ¿De aquí? Otra vez Chintrolas madres Perdón A Melo iba haciendo muy bien Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Estúpido Muy bien Muy bien Muy bien Mira Nadia Está rompiendo Curillos Muy bien Nadia Muy bien Esa es la nena Ay cabrón Otra vez Cabrón Otra vez Lo mismo Ah 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 Seguía Se voy a ir ¿No? Creo que se va ¿No se murió? Come on Aquí hay balas de matracheadora Pero no las puedo agarrar ¿Quién estoy yo? Ahí voy ¡Pero no! Una granada No vayas No vayas No vayas No vayas Ah ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay ¿Qué asustaste? Es que este puto Tira una granada Ah Es que te voy a asustar de acá arriba Toma Te doy de De Ahorita que bajes Te doy munición de pistola Perdón De munición de 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 esa cosa La azul ¿Qué estás? ¿Dónde estás? Aquí 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 Tanks Tanks Entonces Entonces te abro la De esta Este Si quieres Oh no No te funciona Que te la abra ¿Cuál? La de acá Donde estoy yo Ah Esa ya la cerré Yo Ah Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde Por dónde Entramos? Ah Ya lo vi Espero que viene Hacia mí ¿Verdad? No Más bien Viene hacia mí Otra vez la misma Que me va a quedar Aquí A ver si puedo Ay no Se puso a cargar Esa tarada Te la había dejado Bueno ¿Qué? Te la había dejado Inconsciente Ah ok Te la había disparado No sé quién Le dispara Bueno Ojalá Ojalá No te mate Porque al final No le vamos a dar Imagínate Échale No pues aquí Jugamos El mismo La misma sección Por Dos horas Sí Échale Échale Puedes ser De morir No sé Pero ya Ya Ahí está Ya Punto de control Colmillo venenoso Uy ¿Qué te patrocinan? Esta madre ¿Quieres que puedas venir? Aquí donde estoy ¿Fuera? Ah bueno Es que no puedes venir No ahí voy ¿Cómo saltaste? No Es que era desde acá Échale Es que se va a perder esta madre Bueno Esto lo descartamos ¿Me abres aquí? ¿Dónde? Es que dijiste que la habías abierto Y no abriste nada Era mentira Sí ¿O no? No La de acá La de la puerta A ver ¿Dónde está? No sé Ah Es que la puerta La tienes que abrir Desde acá Mira Pero el que vaya Se va a encontrar Con el de la sierra Por eso Te pregunté Que si se la habías abierto No Es por acá Mira ¿Quieres que vaya yo O vas tú? No Pues ve tú Ok Y acá arriba ¿Qué hay? Esta palanca ¿Para qué es? ¿Sabes qué? Mejor de una vez Ah Es para este Mejor de una vez Voy a dejar estos La cara ¿Cuál falta? El En el que yo perdí ¿Te acuerdas dónde estaba el bichito? Ya lo agarré Ah ok Sí Es ir de nuevo Donde está este güey Mira Ah caray ¿Cuál falta? Ah Ya No sé cuál tocaste Pero ¿Por qué no sale este güey? ¿Nomás sale uno? ¿Cuál güey? Ah No hay bien Este pendejo ¿Qué diablos? ¿Son dos? Sí ¿Qué diablos? Pensé que solo era uno Bueno Voy a aplicar la misma No sé ¿De qué forma Podríamos coordinar Un balazo Dos patadas Una tuya Y una mía Así que yo te ayudo Con los balazos Que esos no le dejan Entonces ¿Cuál? Ah sí Está bien Así como le estamos Diciendo Bueno ¿O qué necesitas? ¿Que yo vaya a darle patadas? Ajá Pero no sé si es riesgoso Porque el afaro del güey Te va a corretear a ti Y ya vale madre ¿No? Ajá No hay pedo No hay pedo No hay pedo Échale Échale Porque hace muchas balas En el disco Sí ¿Cómo? ¿Para tirarle? ¡Uy! ¿Qué estás atrás, eh? Sí, se me cerró la puerta Dale, dale, dale Muerte, cabrón Ya no tengo muchas balas Sí ¿Cuántos golpes le habíamos dado A la otra vez? A la otra No sé Ahí está Ahí está Perfecto 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 Nos dieron tesoritos Tesoritos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vienen güeyes desde donde abrimos la... Quitamos el fuego Puse una mina ahí, mira Ok Pero... Vete a que vengan más Estos pendejos ¡Ay! ¡Pican los mosquitos! Es que... Ustedes no lo saben Pero... En Guadalajara Ahorita hay una plaga Sí es plaga, ¿no? Sí, es que el clima está horrible ¡Ah! Mira aquí balas para ti Sí, ahí voy Porque eso no tengo No tienes vida A ver, ahí voy a curerte Agárrate todas estas tú A ver, mamá Vamos a curarte Bueno, curarte Yo tengo un buen de vida Ah, perdón Oye, porque mejor te pasó este, ¿no? Mejor me curo Ah, ok No, toma, toma, toma Te hará sentir mejor No sé que aquí vamos a perder otra vez Vidorri Pero bueno, creo que ya se completaron Los 25 minutos O no sé si fueron más Muchas gracias al canal de nadie Está en la descripción Y también en las tarjetas Si lo estás viendo desde móvil, gente Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy En este episodio Gracias También aquí abajo en la descripción están las redes sociales de FedeLobo Y pues muchas gracias Denle like si les gustó el video Y gracias por apoyar la campaña Nos vemos en el próximo capítulo ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Chau! 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 ¡Chau!